Bueno, como tú comentas, puede ser amistoso o no, para nosotros es importante, es el primer torneo internacional que por ahí se ganaría para el club, lógico todos queremos ganarlo, estamos con la mentalidad de esa y para nosotros en realidad sería importantísimo, aparte de que se está jugando un equipo de Estados Unidos contra una de México y existe esa rivalidad que todos sabemos, entonces estamos jugando algo que sería ahora sí que histórico para el club, aunque no se vea el torneo tan importante como se considera, pero para nosotros sí lo es. Bueno, se puede manejar de las dos formas, ya que todos sabemos que si ganamos siempre se maneja que por ahí es normal que el club mexicano tiene que ganar y si se pierde, pues siempre se critica de este lado, entonces nosotros estamos preparados para eso, para ganar, para competir, como te comento, el equipo está muy bien y lógico también es una motivación jugar contra un gran equipo como lo es Seattle, que sabemos que también vienen como unos jugadores que vienen desde hace tiempo jugando juntos, como lo habían comentado, y sin duda esperemos vender un gran partido y llevarnos ese triunfo para nosotros. Bueno, la verdad estoy casi por ponerme a punto, he platicado mucho con el profe, hay una muy buena comunicación entre nosotros, entonces por ahí hemos platicado que sería mejor todavía esperarme algo de tiempo y sobre todo tratar de cuando, si me toca entrar, tratar de cambiar al equipo, de ayudarlo, de revolucionarlo y poder ayudar de una forma, estando preparado los minutos que me toquen.